Los objetivos que vamos a conseguir en esta lección son, uno, leeremos un anuncio o un texto oficial y seremos capaces de contestar a diferentes preguntas. Por otro lado, leeremos un texto y seremos capaces de enumerar las oraciones en el orden correcto. Además, leeremos un texto y seremos capaces de elegir el lugar donde introducir una oración. Y por último, leeremos un texto y seremos capaces de elegir la respuesta similar al contenido de éste. Gostki, 대회, 신청, 첫사랑, 섬, 경치, 화가, 주로 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 잠시 안내 말씀 드립니다. 다음 달에 열리는 회사 사랑 걷기 대회에 참가 신청이 이번 주 금요일까지입니다. 그런데 아직 신청을 하신 분이 많지 않습니다. 올해는 특히 많은 선물이 준비되어 있으니 많이 참가해 주시기 바랍니다. 자세한 내용은 홈페이지를 확인해 주세요. 잠시 안내 말씀 드립니다. 잠시 안내 말씀 드립니다. 잠시 안내 말씀 드립니다. vamos a ver, 잠시 es un momento, en un momento, si nos das un momento 안내 말씀 드립니다. Os daremos unas palabras informativas. Es decir, en otras palabras, les vamos a dar en un momento, ahora mismo, un aviso informativo. El aviso es el siguiente. 다음 달에 열리는 회사 사랑 걷기 대회에 참가 신청이 이번 주 금요일까지입니다. Las inscripciones para participar en la competición de caminata por amor a la empresa, que tendrá lugar el mes que viene, finalizan este viernes. Veamos cada parte. 다음 달에. El mes que viene, 열리는, 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 열리라, es abrir, ¿no? En este caso significa que van a tener lugar. 세사 사랑 걷기 대회. Lo que va a tener lugar el mes que viene es un 대회, es decir, una competición, un poco extraña para nosotros, pero vemos que es una competición de caminata por amor a la empresa. 세사 사랑, por amor a la empresa. Por eso es un poco raro, ¿no? Sin embargo, es una competición, es un evento que realiza la empresa. Suponemos que para que los trabajadores se conozcan más, se unan más los unos con los otros, etc. Entonces, dice que el mes que viene se celebra esta competición de caminata y 참가 신청, las inscripciones para participar. 이번 주 금요일까지입니다. 이번 주 es esta semana, el viernes de esta semana. O sea que las inscripciones para poder participar en este evento, que se realiza el mes que viene, es hasta el viernes. hasta el viernes podemos realizar las inscripciones para participar. Y continúa diciendo, Y continúa diciendo, Este año hemos preparado muchos regalos y por eso esperamos su participación. Urge는 es este año, 특히, especialmente. 많은 선물, muchos regalos 준비되어 있으니. Se han preparado muchos regalos este año, especialmente en este año. Por eso, 많이 참가. Esperamos que haya mucha participación, ¿no? O en otras palabras, esperamos su participación. Y el anuncio acaba diciendo, 자세한 내용은 홈페이지를 확인해 주세요. Para más detalles, consulten la página web, por favor. 자세한 내용, 내용 es contenido, 자세하다, es detallado. Es decir, para más detalles, 홈페이지 es la página web, 확인해 주세요. Pero consulten o verifiquen la página web. Muy bien. Tenemos este texto. Si lo resumimos, es un anuncio para no solamente informar de que el mes que viene se va a llevar a cabo una competición de caminata por amor a la empresa, sino que también nos está informando, nos está diciendo que las inscripciones, algo importante, son hasta el viernes de esta semana. ¿Y por qué es algo importante? Porque nos han dicho algo interesante. Y es que todavía no hay mucha gente que se ha inscrito para participar en este evento. Por tanto, este texto no únicamente nos informa de que el mes que viene se va a llevar a cabo este evento y que las inscripciones son hasta el viernes, sino que también nos está incitando a que participemos. Nos está diciendo que todavía no ha habido mucha gente que se ha inscrito al evento y que este año han preparado muchos regalos. Así que, dice Mani cham gae chushiki paramida. Deseamos que participen muchas personas. Por tanto, con esto en mente tenemos que ver por qué está hablando esta mujer. la razón en otras palabras de este anuncio. Tenemos diferentes razones o diferentes opciones. La opción número uno dice 신청을 더 받으려고 para recibir más inscripciones. 신청 es la inscripción. 더 es más 받으려고 para recibir más inscripciones. Esto es correcto, ¿verdad? Como ya hemos dicho, este anuncio no únicamente nos informa de que el mes que viene se va a acelerar este evento, que es una competición de caminata por amor a la empresa, sino que nos está diciendo que la inscripción es hasta este viernes y que todavía no se han realizado demasiadas inscripciones. La gente no se ha inscrito. Muy poca gente se ha inscrito. Por tanto, anima, ¿no? Anima a la gente a que se inscriban y participen. Por tanto, es un mensaje, un anuncio para que la gente se inscriba más. La opción uno es la opción correcta. Sin embargo, como siempre, vamos a ver el resto de opciones. La opción dos dice 신청 방법이 박기요소 ¿Por qué ha cambiado la forma de inscripción? 신청 방법 es la forma de inscripción 박기요소 ¿Por qué ha cambiado la forma de inscripción? Bueno, no podemos decir que esto sea correcto, ¿verdad? En ningún momento nos están hablando de que haya cambiado la forma de inscripción. Veamos las otras dos opciones. Dice Tewe neyon el solmyon a ryoko para explicar el contenido de la competición. Tampoco podemos decir, ¿no? Que este sea la razón principal porque no nos está diciendo en detalle de qué va a tratar la competición. Vemos que Tewe neyon es el contenido de la competición y Solmyon a ryoko para explicar el contenido de la competición. Sobre todo lo que nos está explicando y lo que nos está pidiendo es que participemos que participen más que se inscriban más. Por tanto, esta opción también la descartaríamos. Y la opción número cuatro dice Tewe neyon za rel al lyokyu ryoko para informar sobre la fecha de la competición. Tewe neyon za es la fecha de la competición al lyokyu ryoko para informar de la fecha de la competición. Tampoco podemos decir que esta sea la opción correcta porque ni siquiera nos está informando en detalle de lo que sería la fecha, la hora, etc. ¿Verdad? Por tanto, podemos concluir que por qué está hablando esta mujer la razón por la que habla esta mujer la razón por la que se lleva a cabo este anuncio es opción número uno para recibir más inscripciones. Continuamos. Ahora tenemos que seleccionar la respuesta que encaje la respuesta similar al contenido de este audio. Vamos a ver las diferentes opciones. Tenemos cuatro. La primera dice Tewe neyon y bondare hamnida. La competición se celebra este mes. Tewe es este mes. Esta competición Tewe neyon y bondare. En este mes hamnida. Se lleva a cabo este mes. Por tanto, la competición se celebra este mes. Bien. Esto sería una opción incorrecta. ¿Verdad? Porque dice que es daum dare. Se celebra la competición. Se celebra el mes que viene. No este mes. Por tanto, la opción número uno la descartaríamos. Veamos qué nos dice la opción número dos. Dice así Homepage. Tewe neyon y obtsumida. No hay información del evento en la página web. Homepage. En la página web. Tewe neyon. Información, contenido sobre la competición. Obtsumida. No hay información del evento en la página web. Esto también sería incorrecto. Porque dice que para más detalles, verifiquen, consulten la página web. Por tanto, la opción número dos también la descartaríamos. Veamos la opción número tres. Es posible inscribirse hasta el viernes. GUMYOILKAJI. Hasta el viernes. JAMGASINCHONG. Inscripción. Para participar. HALSHISIMIDA. Lo puedes realizar. Es decir, puedes inscribirte hasta el viernes para participar en este evento. ¿Verdad? Aquí ya sí que vemos que es correcto. ¿Verdad? Porque nos está diciendo que la inscripción para participar en este evento es hasta el viernes de esta semana. Por tanto, esta sería la respuesta correcta. Pero vamos a ver como siempre todas las opciones. Vamos a ver ahora la opción número 4 que dice Hay muchas personas que se han inscrito a la competición. En esta competición, es inscribirse para participar, hay muchas personas que se han inscrito para participar en este evento. Bueno, esto ya sabemos que es incorrecto porque la razón en sí por la que se ha realizado este anuncio es porque hay muy poca gente que se ha inscrito en realidad. Entonces, sobre todo lo que pretenden es que a través de este anuncio haya más gente que se inscriba y que participe en el evento. Por tanto, la opción número 4 la descartamos y podríamos decir que la opción correcta para esta pregunta es la opción número 3. Es posible inscribirse hasta el viernes. Ah, sí. 저도 그거 봤어요. 거기 제가 작년 여름휴가 때 간 곳이에요. 정말요? 그 섬이 어디예요? 여수에 있는 섬인데 경치가 아름다워서 드라마에 자주 나와요. Acabamos de escuchar el audio. Ahora vamos a trabajar el ejercicio 27 y 28. En este ejercicio, de nuevo, tendremos que responder a diferentes preguntas. Pero antes de eso, primero vamos a analizar cada parte del audio. El audio ha sido el siguiente. Una mujer dice, Min-su, vista ya la serie Primer Amor, los dos personajes van a una isla que es muy bonita. Bueno, aquí tenemos a Min-su, le está llamando. Oje es ayer, drama es el drama, 첫사랑 es Primer Amor, es el nombre de la serie. Y, ¿viste ayer la serie Primer Amor? Ahí, es decir, en esa serie, Tu 사람이, los dos personajes, las dos personas, Otón se me caen de, van a una isla. Som es isla. Y esa isla, es muy bonita. Cuando lo veía, pues me pareció muy bonita. El hombre contesta, Ah, yo también lo vi, el año pasado fui ahí en las vacaciones de verano. Yo también, yo también vi eso, yo también lo vi. 거기, en ese lugar, en ese lugar, en las vacaciones del año pasado, Es el lugar donde yo fui en las vacaciones del año pasado. Y la mujer dice, ¿Dónde está esa isla? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa isla? El hombre responde, Es una isla que está en Yo-su. Sale mucho en las series porque sus paisajes son bonitos. Veamos, dice, Es una isla que está en Yo-su. Y 경치가 aromda워서. Su paisaje es bonito. Por eso, Por eso, Dramae 자준á 봐요. Aparece o sale frecuentemente en las series. La mujer dice, Ah, ¿creo? 저도 다음에 한번 가보고 싶어요. Ah, ¿en serio? Yo también quiero ir la próxima vez. Ah, ¿creo? Es como, Ah, ¿en serio? 저도, Yo también, 다음에, La próxima vez, 한번, 가보고 싶어요. Yo también quiero probar y también quiero ir una vez. Alguna vez. El hombre responde, 가기 전에, 궁금한 거 있으면, 물어보세요. Puedes preguntarme cualquier duda que tengas antes de ir. 가기 전에, Antes de ir, 궁금한 거, es 궁금한 거, es algo que tengas dudas. 궁금한 거, es curiosidad, pero cuando dicen 궁금한 거, es algo que te cause curiosidad. Es decir, cualquier cosa que tengas dudas, 있으면, si tienes cualquier cosa, cualquier duda, muro, voceo, pregúntamelo. Muy bien, aquí tenemos la conversación. Tenemos que elegir el tema del que están hablando. Para ello, primero lo que vamos a hacer va a ser analizar juntos el posible tema. Vamos a resumir el texto. La mujer le pregunta a Minsu, oye, ¿viste ayer el drama o la serie Primer Amor? Y dice que en esa serie los dos personajes van a una isla que es muy bonita, ¿no? Y a través de esta conversación dice el hombre que él ya había estado, ya fue una vez a esa isla cuando el año pasado en las vacaciones de verano. Y la mujer le pregunta, ¿y qué isla es? ¿Dónde se encuentra? A lo que el hombre le responde que es una isla que está en Yosu, y como es tan bonita, pues suele aparecer mucho en las series. Y a esto la mujer dice que, pues después de verla en el drama o en la serie, y después de hablar con este compañero, con Minsu, pues ella también quiere visitar esa isla. Esto sería el contenido del texto, o sea que están hablando de una isla que ha aparecido en un drama en sí. Y vamos a ver las opciones que nos dan. Tenemos que seleccionar el tema, el tema del que están hablando. Nos dan diferentes opciones. Opción 1, Ingi-nen drama, una serie famosa. Serie famosa, Ingi-ta. Están hablando de una serie famosa. Opción 2, Kyogen-nam-nen yo-hen. De un viaje que recuerdan. Kyogen-nam-ta es recordar, y Kyogen-nam-nen yo-hen. Es un viaje que recuerdan. Están hablando de un viaje que recuerdan. No podemos decir exactamente que sean estas opciones correctas. Tampoco sabemos si esta serie es famosa o no. Lo que sí que sabemos que es famosa es la isla, y por eso hacen diferentes grabaciones para películas, series, y tampoco se están hablando de un viaje que ellos recuerden. Por tanto, vamos a ver qué más opciones nos dan. La opción número 3 dice, Won-nan-nen Hyuga-ki-gan. Están hablando del periodo de vacaciones que desean. Won-nan-nen es, Won-na-da es desear, y Hyuga-ki-gan, el periodo de vacaciones que desean. Y por último, 4, Drama-e-na-un-jang-so. Están hablando de un lugar que apareció en una serie. Drama-e-na-un-jang-so. Lugar que apareció en una serie. Bueno, creo que ya nos queda claro. El tema de este contenido del que están hablando, de esta conversación, se recoge en la opción número 4, ¿verdad? Están hablando de un lugar, en este caso una isla, que ha aparecido en una serie. Pasamos al siguiente ejercicio. Aquí tenemos que elegir la respuesta que encaje con el contenido del texto. Como ya lo hemos analizado en profundidad, vamos a ver qué opciones nos ofrecen. Tendremos que elegir la similar. La opción número 1 es 남-ja-nen-jang-nyon-yor-me-so-me-gas-sum-ida. El verano pasado, el hombre fue a la isla. 남-ja-nen es el hombre, 장-nyon es el año pasado, yor-me- El verano pasado. So-me-gas-sum-ida. Fue a la isla el verano pasado. Muy bien, pues comenzamos con la opción correcta, porque aquí nos está diciendo que el hombre fue a la isla en las vacaciones de verano del año pasado. Por tanto, esta opción es la opción correcta. La opción número 1 es la opción correcta. Sin embargo, y como siempre, vamos a ver también el resto de opciones para que no quede nada de confusión. La opción 2 dice 여-jan-nen-오-je-drama-re-mo-pas-sum-ida. La mujer no pudo ver ayer la serie. 여-jan-nen es la mujer-오-je-a-je-er. Drama es la serie. Y-mo-pas-sum-ida-a-yer la mujer no pudo ver la serie. Bueno, esto ya podemos decir claramente que es incorrecto. ¿Por qué? Porque aquí ya la mujer está preguntando al hombre si vio la serie Primer Amor. Y luego, a partir de eso, pues establecen esta conversación. Por tanto, la opción número 2 es incorrecta. La opción número 3 es 남자-nen-yo-su-e-ga-bon-jo-gi-op-sum-ida. El hombre no ha ido a-yo-su. 남자 es el hombre. Yo-su-es-yo-su-ga-bon-jo-gi-op-sum-ida. No ha ido a-yo-su, ¿verdad? Esto también es incorrecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, primero de todo, el hombre dice que fue en las vacaciones, es el lugar, el lugar donde se graba el drama o la serie, es el lugar al que él fue en las vacaciones de verano del año pasado. Y ese lugar, esa isla, él informa que es Yosu, se trata de la isla de Yosu, pero él ya ha estado allí. Por tanto, esta opción es incorrecta porque él ya ha estado en Yosu, es la isla donde se grabó esta serie. Y la opción número 4 dice Yo-jan-en-yo-su-e-so-hyu-ga-re-bon-e-se-mida. La mujer pasó las vacaciones en Yosu. Yo-jan-en es la mujer. Yo-su-e-so-en-yo-su-hyu-ga-re-bon-e-se-mida. Pasó las vacaciones en Yosu. Esto también es incorrecto porque aquí la mujer dice que a ella también le gustaría ir a Yosu alguna vez, le gustaría visitarla alguna vez en su vida. Por tanto, podemos concluir que la respuesta correcta es la opción número 1. El verano del año pasado, el hombre fue a la isla. 다음을 듣고, 물음에 답하십시오. 영화 배우 김민수 씨, 요즘은 그림도 그리고 계시는데요. 언제부터 그림을 그리셨어요? 3년 전에 영화에서 화가 역할을 한 적이 있어요. 직접 그림을 그려야 해서 배우게 됐는데, 지금까지 취미로 그리고 있어요. 그렇군요. 주로 어떤 그림을 그리세요? 처음엔 산을 많이 그렸는데, 요즘은 사람들의 얼굴을 그리고 있어요. 곧 첫 번째 전시회를 하신다고요? 네. 같이 그림 그리는 친구들과 전시회를 하기로 했어요. Acabamos de oír el audio, y ahora vamos a responder al ejercicio 29 y 30. Aquí también nos dice que tendremos que contestar a diferentes preguntas, pero antes de ello, vamos a analizar el contenido del audio. Dice así. 영화 배우 김민수 씨, 요즘은 그림도 그리고 계시는데요. 언제부터 그림을 그리셨어요? 저희요. Estamos con el actor Kim Minsoo, que estos días también pinta cuadros. ¿Desde cuándo pintas? Vamos a ver. 영화 배우 씨는 영화 배우 씨의 actor de películas, y Minsoo, Kim Minsoo, es su nombre. Por tanto, se refiere a él. Para que suene un poco más natural, se ha traducido de este modo, como estamos con el actor Kim Minsoo, porque según ya hemos oído en el audio, es como una entrevista. Y dice, continúa diciendo, 요즘, recientemente, en estos días, 그림도 그리고 계시는 데오. Estos días también está pintando cuadros. 그림을 그리다, es pintar cuadros. Y que seda es la forma honorífica del verbo itta. Por tanto, es un actor, pero, pues en estos días recientemente, está pintando cuadros. Y la mujer le pregunta, 언제 puto 그림을 그리셨어요? 언제 puto? ¿Desde cuándo? 그림을 그리셨어요? ¿Desde cuándo pintas? ¿Desde cuándo pintas cuadros? A esto, el actor responde, 3년 전에 영화에서 화가 역할을 한 적이 있어요. Como es una frase, o son frases muy largas, vamos a ver cada una de ellas. Dice, hace 3 años actué como pintor en una película. 3년 전에, hace 3 años, 영화에서 en la película, 화가 es el pintor y 화가 역할 es tuvo un papel como pintor en una película. Y continúa diciendo, 직접 그림을 그려야 해서 배우게 됐는데, 지금까지 취미로 그리고 있어요. Aprendí a dibujar porque tuve que pintar directamente, pero hasta ahora lo hago como un pasatiempo. Bien, vamos a analizar cada parte. La traducción es algo literal, siempre para intentar ayudar a analizar el significado de cada palabra. Veamos uno a uno. Por ahora nos ha dicho que él tuvo un papel en una película donde actuó como pintor. Y que eso es lo que hizo que él comenzase a aprender a pintura desde hace 3 años, ¿no? Dice, 직접 그림을 그려야 해서. ¿Esto qué significa? 직접. 직접, literalmente, significa directamente. Pero esto, en realidad, lo que nos quiere decir es que lo hizo él mismo, directamente. O sea, en esta película, él actuó como pintor y él tenía que pintar por él mismo directamente los cuadros, ¿ok? Entonces, 직접 그림을 그려야 해서. Tenía que pintar directamente los cuadros y por eso 배우게 되었는데. Por eso aprendí, aprendí pintura. Y continúa diciendo 지금까지, hasta ahora, 취미로 그리고 있어요. Estoy pintando como 취믹, es decir, como afición. Lo toma como una afición, como un pasatiempo. Continúa la mujer diciendo 사람들의 얼굴을 그리고 있어요. Al principio solía pintar montañas, pero últimamente hago retratos de rostros de personas. Muy bien. Vamos a analizar cada parte de esta oración. Dice, 처음엔, al principio, 산을 많이 그렸는데, pintaba muchas montañas, pero 요즘은, recientemente, 사람들의 얼굴 그리구 있어요. Estoy pintando o pinto los rostros de la gente, es decir, hago retratos de la cara de las personas. Continúa, dice la mujer, 곧, 첫 번째 정시회를 하신다고요. Vas a hacer tu primera exposición dentro de poco. ¿Verdad? Dice, 곧, es dentro de poco. 첫 번째 es la primera 정시회. La primera exposición 하신다고요. Está confirmando, ¿no? Ah, y dentro de poco vas a hacer tu primera exposición, ¿verdad? A lo que el hombre responde, 네, 같이 그림 그리는 친구들과 정시회를 하기로 했어요. Sí, voy a hacer una exposición con los amigos con los que pinto. Sí, 같이 그림 그리는 친구들과 con los amigos con los que pinto, con los que pinto, 정시회를 하기로 했어요. He decidido, ¿no? O hemos decidido hacer una exposición, 정시회, una exposición. Muy bien, ha sido una conversación algo larga, pero la tenemos aquí recogida. Como vemos, es una entrevista, supuestamente, podemos suponerlo. La entrevistadora habla con el actor Kim Min-soo y le habla acerca de su reciente afición o pasatiempo de pintar, ¿no? Entonces, primero le pregunta, ¿desde cuándo pintas? Y él nos habla, ¿no? que hace tres años él tuvo un papel como pintor en una película y debido a ese papel él tuvo que aprender a pintar porque en la película lo hacía por él mismo, tenía que pintar él mismo y gracias a eso comenzó a aprender a dibujar o a pintar y eso ha hecho que ahora mantenga esa afición, siga pintando por afición. Luego la mujer le pregunta, ¿y qué tipo de dibujos pintas principalmente, ¿no? Él nos dice que al principio pinta montañas pero recientemente pinta retratos de personas, le dibuja la cara de las personas y la mujer dice, ¿no? Ah, pues ya dentro de poco vas a hacer tu primera exposición, ¿verdad? Y él responde que sí, que va a hacer su primera exposición con los amigos con los que pinta. Muy bien, teniendo esto en cuenta, tenemos que decidir la razón por la que el hombre comenzó a pintar. Tenemos diferentes razones, opciones. La opción número uno dice, porque quería tener un nuevo pasatiempo. 0 es nuevo, es pasatiempo, porque quería tener un nuevo pasatiempo. Vamos a ver la opción número dos, dice, porque le gusta mirar cuadros, cuando ve cuadros, es decir, que se pone contento, se anima, se alegra, en otras palabras, porque le gusta mirar cuadros. ¿Qué podemos decir de estas dos opciones? ¿Podemos decir que es la razón por la que el hombre comenzó a pintar cuadros? No, ¿verdad? El hombre comenzó a pintar cuadros por el papel que tuvo hace tres años en una película. No porque en ningún momento nos dice que él quiera o quisiera tener un hobby nuevo y que esa fue la razón por la que comenzó a pintar o porque le gusta mirar cuadros. Así que veamos el resto de opciones. La opción número tres dice Porque quería pintar a la persona que le gusta. Es la persona que le gusta porque quería pintar a la persona que le gusta. Y la opción número cuatro dice Porque actuó como pintor en una película. En una película ya hemos dicho que es el papel entonces tuvo un papel o actuó en otras palabras como pintor. Muy bien aquí ya sí que vemos que se encuentra la razón por la que él comenzó a pintar cuadros ¿verdad? Está recogida en la opción número cuatro porque actuó como pintor en una película y él nos lo explica aquí ¿no? Como hace tres años él tuvo un papel en una película donde él actuó como pintor y tenía que pintar él mismo ¿verdad? Dice Chik Cho tenía que hacerlo él mismo y eso fue lo que hizo que comenzase a aprender a pintar por tanto podemos decir que la respuesta correcta es la opción número cuatro porque actuó como pintor en una película. Continuamos veamos el siguiente ejercicio tenemos que elegir la respuesta que encaje con el contenido del texto es decir la respuesta similar al contenido de este texto tenemos cuatro opciones la opción número uno dice Namzhanen Yozhum Churo Sanel Krimida El hombre recientemente pinta montañas Namzhanen es el hombre Yozhum recientemente Churo principalmente Sanel Krimida pinta montañas bien esto podemos descartarlo porque aquí nos dijo que al principio pintaba muchas montañas pero Kuro Kuryon Nende tenemos aquí un pero y nos dice lo que hace Yozhum recientemente que recientemente lo que hace es pintar retratos de personas por tanto la opción una la descartamos veamos la opción dos Namzhanen Oril Te Puto Krimul Bevos Mida El hombre aprendió a pintar desde pequeño Namzhanen eso también lo descartamos porque nos dice que la razón por la que él aprendió a pintar es esto porque hace tres años repetimos un poco siempre lo mismo hace tres años tuvo un papel como pintor y eso hizo que tuviese que aprender a pintar porque en la película él pintaba por sí mismo la opción dos también la descartamos y la opción número tres dice Namzhanen 그림 전시회를 han 적이 있습니다 el hombre ha hecho exposiciones de cuadros Namzhanen es el hombre 그림 전시회 son exposiciones de cuadros han 적이 있습니다 ha hecho exposiciones de cuadros eso también es incorrecto porque la mujer dice o sea que dentro de poco vas a llevar a cabo tu primera exposición ¿qué significa esto? que hasta ahora nunca había hecho una exposición de cuadros descartamos la opción tres y la opción cuatro dice Namzhanen 다른 사람 qua hamke 전시회를 hamnida el hombre va a hacer una exposición con otras personas Namzhanen es el hombre 다른 사람 qua hamke con otras personas 전시회를 hamnida va a hacer una exposición con otras personas esto es correcto ¿verdad? nos lo dice aquí aquí en esta última frase el hombre nos dice que sí que él va a hacer una exposición con los amigos con los que pinta por tanto la respuesta similar al contenido del texto es la opción número cuatro el hombre va a hacer una exposición con otras personas tenemos aquí las expresiones la primera de ellas es 경치가 아름다pta el paisaje es bonito la siguiente es 궁금한 거 있으면 물어보세요 pregúntame cualquier duda que tengas y la última expresión es he decidido hacer una exposición ahora comenzamos con los ejercicios de comprensión lectora en este ejercicio ya lo que tenemos que hacer es enumerar las diferentes oraciones de un texto de este que tenemos tenemos cuatro oraciones tenemos que enumerarlas y antes de eso primero lo que vamos a hacer va a ser analizar cada una de ellas dice así yo utilizaba muchos vasos de papel son vasos de papel tenemos vaso puede ser taza y es de papel utilizaba muchos vasos de papel continúa diciendo voy a intentar usar esa taza a partir de ahora voy a intentar usar esa taza a partir de ahora continúa la tercera frase dice así que me compré una taza portátil así que o por eso es una taza que puedes transportar en otras palabras una taza portátil entonces dice que por eso por esa razón se compró o me compré una taza portátil también puede ser un termo si es una taza que no es únicamente portátil sino que también pues mantiene la temperatura y la última oración es 그런데 종이 고분 바로 쓰레기가 됩니다 pero los vasos de papel se convierten en basura al momento 그런데 pero 종이 고� son los vasos de papel 바로 al momento directamente 쓰레기가 됩니다 se convierte en basura muy bien tenemos aquí estas cuatro oraciones todavía desconocemos el orden pero vamos a recapitular un poco de lo que trata este texto estas cuatro oraciones aunque ahora mismo tenemos la historia un poco desordenada en nuestra mente nos está hablando que esta protagonista solía utilizar vasos de papel es algo muy común en Corea con las máquinas expendedoras hay máquinas de agua en todos los lugares donde pues en las oficinas en las universidades incluso en las casas pues está la máquina de agua para beber agua limpia y normalmente al lado de la máquina hay o unos papeles un tipo de vaso de papel o unos papeles que luego conviertes como en un vaso y de ahí puedes servirte el agua y puedes beber entonces nos está diciendo que aquí la protagonista solía utilizar muchos vasos de papel pero ¿qué es lo que ocurre? que estos vasos pues al ser papel se convierten en basura ¿no? usarlo y ya es basura por eso parece como que se compró una taza portátil ¿para qué? para no tener que estar usando la taza o el vaso de papel y luego tirarlo continuamente y formar basura se ha comprado una taza portátil y parece como que a partir de ahora ella ya quiere dejar de usar tazas de papel vasos de papel y quiere usar su taza portátil más o menos esta es la historia ¿verdad? ahora vamos a ordenar estas frases podemos decir que la oración número uno sería esta ¿verdad? yo utilizaba muchos vasos de papel es la frase introductoria nos habla acerca de ella de lo que hacía al principio yo utilizaba muchos vasos de papel pero pero ella utilizaba muchos vasos de papel pero ella se dio cuenta que esos vasos de papel se convierten en basura al momento por eso por esa razón ella se compró una taza portátil ¿verdad? y como conclusión va a intentar usar esa taza a partir de ahora por tanto podemos concluir que la respuesta correcta a este ejercicio es la opción número dos continuamos tenemos un ejercicio parecido al anterior aquí también tenemos que enumerar enumerar las frases las oraciones tenemos cuatro vamos a ver analizar cada una de ellas la primera dice este tipo de vida de los oficinistas no es buena para el cuello son oficinistas personas que trabajan en una oficina empleados de una oficina y dice este estilo de vida este tipo de vida de los oficinistas no es buena para el cuello bien la siguiente frase dice por eso deben levantarse de vez en cuando y ejercitar el cuello por eso de vez en cuando a veces levantarse y es ejercicios de cuello deben de hacer por tanto en otras palabras deben levantarse de vez en cuando y hacer ejercicios ejercitar el cuello la siguiente frase dice también es bueno aplicar calor en los alrededores del cuello to también es los alrededores del cuello aplicar calor es como calentar es de ayuda en conclusión también es bueno también sirve de ayuda aplicar calor en los alrededores del cuello y por último dice los oficinistas trabajan muchas horas sentados frente al ordenador bien son los oficinistas son muchas horas por mucho tiempo están sentados y computórel poco ilhamnida trabajan mirando el ordenador o en otras palabras trabajan frente al ordenador muy bien vamos a intentar ordenar en nuestras cabezas cuál es el contenido de este texto bien la última frase ha sido muy reveladora porque es como una frase introductoria a todo el resto que nos estaba hablando de dolores de cuello y de ejercicios para el cuello o aplicar calor nos dice que los oficinistas trabajan muchas horas sentados frente al ordenador los oficinistas trabajan muchas horas sentados frente al ordenador y qué ocurre cuando trabajas muchas horas en la misma postura frente al ordenador pues este tipo de vida o estas costumbres no son buenas para el cuello por tanto podemos decir que la oración introductoria sería esta última frase nos está diciendo que cómo es el tipo de vida de los oficinistas están sentados muchas horas frente al ordenador y cuál es la consecuencia de esto pues estar así este tipo de vida esta costumbre no es buena para el cuello y ahora nos van a desarrollar más esto ¿verdad? nos está diciendo como la vida de los oficinistas es así por eso deben levantarse de vez en cuando y ejercitar el cuello ¿y por qué sabemos que esta es la tercera frase y no la cuarta? tenemos aquí una pista porque también nos dice TO es decir también ¿sí? nos está añadiendo en forma de conclusión otra forma que podemos hacer como por ejemplo aplicar calor en los alrededores del cuello para pues poder en cierto modo solucionar los dolores del cuello provocados por el estilo de vida de los oficinistas ¿verdad? por tanto podemos ver que los oficinistas trabajan muchas horas sentados frente al ordenador y este tipo de vida de los oficinistas no es buena para el cuello por eso ¿qué es lo que deben de hacer? ¿qué solución damos? por eso deben levantarse de vez en cuando y ejercitar el cuello y también otra opción más también es bueno aplicar calor en los alrededores del cuello ¿sí? por tanto la respuesta correcta para este ejercicio el 58 sería la opción número 3 bien cambiamos de problema tenemos un texto y vamos a tener que responder a diferentes preguntas pero antes de ello antes de ver qué pregunta nos van a hacer también vamos a analizar este texto dice así hace tres años que voy a una academia de piano es una academia de piano y dice hace tres años desde que voy atiendo a una academia de piano continúa diciendo pero ahora puedo tocar bien varias canciones he podido me he convertido en alguien que puede tocar bien diferentes canciones conclusión pero ahora puedo tocar bien diferentes canciones continúa diciendo piano me divierto mucho tocando y cantando las canciones de los cantantes que me gustan piano mientras mientras toco el piano si canto las canciones de los cantantes que me gustan me divierto mucho por tanto me divierto mucho tocando mientras canto las canciones de los cantantes que me gustan muy bien última frase dice me gusta mucho aprender a tocar el piano me gusta mucho me encanta el que aprender a tocar el piano muy bien lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el lugar donde introducir esta oración aquí la tenemos dice 처음에는 pian어를 전혀 치지 못했습니다 al principio no podía tocar nada bien el piano 처음에는 es al principio piano ya sabemos que es el piano 전혀 es para nada para nada 치지 못했습니다 es decir no podía tocar nada bien el piano o sea no se me daba bien para nada muy bien para poder ver en qué lugar tenemos cuatro diferentes lugares en qué lugar poder introducir esta oración primero vamos a recapitular el contenido de este texto nos está diciendo al principio que lleva ya hace ya tres años que está aprendiendo a tocar el piano en una academia de piano luego aquí nos aparece algo un poco raro ¿verdad? porque nos está dando una frase descriptiva como por ejemplo pues hace ya tres años que voy a una academia de piano y nos dice pero pero ahora puedo tocar diferentes canciones bien o sea aquí notamos que aquí nos falta algo notamos que aquí nos falta algo hay un gap un hueco demasiado grande de distancia entre ambas oraciones ¿verdad? nos dice que ahora puede ya tocar bien las canciones y que lo que más le gusta es tocar el piano mientras canta las canciones de sus artistas o de sus cantantes favoritos y pues está encantado de aprender por tanto podemos decir que en este espacio encajaría a la perfección la frase que nos ofrecen miremoslo así dice hace tres años que voy a una academia de piano al principio es decir al principio cuando al principio diera la academia al principio no podía tocar nada bien el piano pero ahora soy capaz de tocar bien las distintas canciones diferentes canciones ¿verdad? por tanto vemos que la respuesta correcta sería la opción número uno hace tres años que va a una escuela de piano al principio no podía tocar nada bien pero ahora ya es capaz de tocar diferentes canciones y bueno luego ya nos explica lo encantado que está de poder aprender piano en su academia por tanto la respuesta a esta pregunta la pregunta 59 es la opción número uno continuamos no hemos acabado ahora tenemos que buscar la respuesta similar al contenido del texto lo bueno es que como ya lo hemos trabajado mucho seguro que no nos cuesta tanto tenemos diferentes opciones la primera opción dice 저는 pian어를 배우로 dan입니다 voy a clases para aprender a tocar el piano 저는 es yo pian어를 배우로 dan입니다 voy a aprender piano en otras palabras esto es correcto ¿verdad? esto podemos decir que es correcto porque dice que lleva tres años tocando el piano y dice que todavía le gusta le encanta le encanta seguir pues yendo a su academia a tocar el piano por tanto esta opción es muy probable que sea la opción correcta pero como siempre vamos a ver el resto de opciones veamos la opción número 2 dice 저는 pianohagon el comandu go 싶습니다 quiero dejar de ir a la academia de piano 저는 es yo pianohagon es la academia de piano y comandu go 싶습니다 quiero dejar quiero dejar de ir o quiero dejar la academia de piano bien cuando usamos en coreano esta frase por ejemplo haguone dan인지 3년 y 되었습니다 esto no significa que haya que sea una frase acabada es decir que ya no vaya más a la academia de piano como no significa que yo fui a la academia de piano y ya no voy no lo que significa es que hace ya 3 años que va y sigue yendo nos está informando de que continúa yendo a la academia de piano por tanto esta opción la podemos descartar porque no solamente sabemos que ya lleva 3 años aprendiendo en la academia sino que encima está encantado le gusta mucho por tanto la opción número 2 podemos descartarla veamos la opción número 3 yo no la opción es para ser cantante esta opción también la podemos descartar ¿verdad? en este apartado a partir de aquí sí que nos dice que a él le encanta poder tocar las canciones de sus cantantes favoritos le gusta mucho tocar el piano mientras canta esas canciones pero en ningún momento nos dice que aprende a tocar el piano para ser cantante por tanto podemos descartarla y vamos a ver la opción número 4 dice yo no 3 años desde hace 3 años trabajo en la academia trabajo bueno también podemos descartar esta opción porque él no trabaja él va ahí para aprender como estudiante ¿verdad? por tanto podemos concluir que la opción correcta es decir el contenido la opción que se asemeja al contenido del texto es la opción número 1 voy a clases para aprender a tocar el piano y aquí tenemos ya 3 expresiones vamos a verlas la primera dice sirve de ayuda la segunda dice calentar y la última expresión no es bueno para el cuello acabamos de terminar la lección y ahora os voy a dar unos cuantos consejos que podéis tener en cuenta para poder practicar y estudiar en casa diferentes ejercicios de comprensión auditiva o comprensión lectora para la comprensión auditiva os recomiendo uno leer bien la pregunta e identificar qué nos piden subrayar el objetivo del ejercicio también es algo muy importante que nos va a ayudar a tener claro qué quieren que hagamos como segundo os recomiendo también escuchar dos veces el audio al igual que vais a hacer en el momento del examen y por último también es de ayuda anotar palabras o frases cortas relevantes para los ejercicios para mejorar en otras palabras la comprensión lectora os recomiendo leer bien la pregunta y sobre todo identificar qué nos piden subrayar el objetivo del ejercicio muchas veces cometemos errores porque se nos ha olvidado qué nos piden la respuesta correcta la incorrecta tenemos que tenerlo claro y subrayar es algo que nos va a ayudar también os recomiendo que leáis el texto varias veces y por último muy importante como ya expliqué antes subrayar palabras o frases cortas relevantes dentro del mismo ejercicio de la anterior de la anterior diversidad que son muchas veces que son que son que son un hombre de la anterior que se han o leo es